Vamos a la noticia número 10, se lo contamos hace pocos instantes en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja rechazó la idea de legislar sobre reforma tributaria. Válezca Quinteros está con nosotros y nos tiene más detalles. Válezca, buenas tardes. Hola Paulina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Se rechazó la idea de legislar en la Comisión de Hacienda del Senado. Tres votos contra dos. Era un escenario bastante probable, lo habían anunciado los parlamentarios de oposición durante toda la mañana y que concluyó en un almuerzo a eso de las 3 de la tarde donde señalaron que iban a rechazar esta idea. Así es que el Ejecutivo no proponía dos indicaciones que para ellos eran fundamentales. Primero, la devolución de impuestos por educación que en comisión, en esta sesión, fue el ministro Felipe Larraín quien anunció que también se iba a extender este beneficio a los colegios municipalizados. Además, en esta rebaja de impuestos al tramo que gane dos millones hacia abajo. Esto no fue así, por ende, los tres parlamentarios de oposición que estuvieron en esta sesión rechazaron la idea de legislar. Fue una jornada bastante movida, Paulina. Incluso los estudiantes representados por la confeche y también algunos secundarios llegaron hasta el ex Congreso, un poco también para reunirse con algunos parlamentarios, comenzar a conversar todo este tema de la reforma tributaria y que ellos también rechazaban esta idea de la devolución de impuestos por educación. Así es que el escenario queda bastante complejo para el gobierno. Se espera que mañana la sala decida o no si pasa a comisión mixta. De ser así, se va a analizar artículo por artículo también lo que aprobó la Cámara de Diputados y lo que rechazó el Senado, Paulina. Así es, Valesca. Varios temas, como tú nombradas, los dos escollos principales que existen con la oposición. Una reforma que se complica el panorama en el Parlamento. Vamos a ver qué pasa en el día de mañana. Que estén muy bien. Buenas tardes. Chao. Chao, buenas tardes. Chao.